Cada vez son más los deportes que excluyen a los atletas de Rusia y Bielorrusia. Por la invasión a Ucrania, el biatlón y el ping pong se han unido a más de una docena de disciplinas olímpicas. Aunque el Comité Internacional Paralímpico va a permitir competir a los deportistas de esos países como atletas neutrales, pero sin símbolos nacionales.